...nutritivas para combatir la anemia y la desnutrición. Los padres deben evitar alimentos con grasas, con azúcar y carbohidratos. Veamos sus consejos. El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña informó acerca de los alimentos que se pueden combinar para preparar una lonchera nutritiva. Lo que debemos garantizar es que no se deje de enviar al niño tomando su desayuno. El niño debe tomar su desayuno en casa y la pequeña porción que representa un 10% del requerimiento energético aproximadamente, eso se debe mandar al colegio. Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, la nutricionista Mila Cruzado recomienda que los menores de nivel inicial consuman la mitad de un sándwich con pollo, queso o tortilla con sangrecita, una fruta y líquidos naturales. Lo que quede claro es que no se deben dar bebidas industrializadas, cero bebidas industrializadas, nada de gaseosas, evitar los refrescos que venden en cajitas. Si bien es cierto, son llamativas por los colores, igual con las galletas que son muy llamativas, pero eso tiene elevada cantidad de azúcares, elevada cantidad de grasas, grasas saturadas que generan un problema de obesidad y malos hábitos de alimentación. También pidió evitar el consumo de embutidos y optar por aceitunas, maní, pecanas y frutos secos. El doctor Jorge Jauregui, director del Instituto Nacional de Salud de Niño de Breña, habla además sobre la importancia de acabar con algunos mitos que no contribuyen a una alimentación saludable. Se prefiere dar la carne, la proteína a los adultos y solamente el calvito a los niños, generando desnutrición. El otro mito que hay que dejar es que, que no solo es un mito, sino es a veces una necesidad de la vida moderna, en que los niños van al colegio solamente con un paquete de galletas y un jugo, digamos, un frasco o una botella, y eso no es lo más conveniente. En el Perú, la anemia generada por la falta de hierro en la sangre es un problema de salud pública que afecta aproximadamente al 43% de la población infantil menor de tres años. La desnutrición también mantiene valores altos en la región andina y el centro del país. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a volver con más información y cuando volvamos, presten atención porque culmina una histórica cumbre en el Vaticano. Los detalles tras la pausa y más.